...en este hotel rural de la localidad granadina de Lanjarón... ...a la entrada de la Alpujarrá quieren ir un poco más allá... ...con la estancia de sus clientes y les ofrecen... ...la posibilidad de conocer algunos platos típicos de la comarca... ...delante de los fogones. "...compartir con ellos, pues, todo lo que a nosotros... ...nos hace ser nosotros mismos, vale, pues eso... ...nuestra tradición, nuestra cocina, nuestra cultura... ...todo eso nos gusta compartirlo a través de la cocina". Gonzalo es el responsable de estos platos... ...que preparan delante de los huéspedes y que comparten con ellos... ...les enseñan a prepararlos y les cuentan de dónde vienen. "...es un punto más dentro de sus vacaciones... ...me empecé a preocupar mucho por la gastronomía... ...que había en la comarca, me juntaba con señoras mayores... ...que eran las que me iban diciendo un poco... ...los platos tradicionales que hacían". En esta ocasión preparan una cazuela de arroz con verduras... ...y Gonzalo, con la ayuda de Amanda... ...va explicando paso a paso su preparación. "...cocó súper rápido y no tendrá el mismo sabor". "...recetas que son muy sencillitas, muy simples... ...pero que son muy tradicionales nuestras... ...los ayudamos, los invitamos digamos... ...a que vengan, a que se unan con nosotros... ...a que vean cómo es cocinar en directo esa receta". Junto al arroz, una ensalada con productos... ...de la costa tropical granadina... ...a pocos kilómetros de donde nos encontramos... ...y unas sardinas. "...unas sardinas vamos a moragarlas... ...que es la forma de conservación antigua... ...no solamente eran sardinas... ...pues hacía con poquerones, hacía con atún". "...recetas de antaño... ...que con el tiempo se han ido perdiendo... ...pues ir compartiéndolas con nuestros huéspedes". Y para acompañar, una limoná granadina... ...un menú que hace partícipes a los turistas... ...y a los que hace vivir una experiencia... ...diferente en sus vacaciones. "...DEλический convencio... ...vgeois 합他们... ...por favor". "...me has Fellco... ...y hay mucha práctica en las BeetleEyes... ...como en las miliones de practicinguna de veterinaria... ...se tiene muy fácil idea... ...que necesitamos aprender nada... ...ve que la体ice de cocona... ...que necesitamos las situaciones... ...y hay mucha gente...